¿Qué tal Federico? Verónica, ¿cómo están? Buenos días nuevamente a los televidentes de América Televisión. Policías arriesgando subidas para proteger a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado? Esta camioneta que estaba patrullando con efectivos interceptó y quiso detener a unos sujetos que estaban en un auto que está también aquí, en la comisaría. ¿Qué ha pasado? Ellos han intentado escapar dando disparos a los agentes y producto de ello hay cuatro agujeros de bala en esta camioneta. Uno acá, que es el más grande, y otro que está aquí. Incluso la camioneta ha chocado de la policía. Acá hay otro. Y bueno, el último está por acá, que no se ve muy bien, pero esto ha sido producto de una persecución y una balacera. El auto de los delincuentes está también aquí. Ha terminado con las lunas totalmente rotas. Y hay un detenido que es el que ha disparado, coronel. ¿Cómo está nuevamente? Coronel Charles Infante, jefe de Edipol Sur 2, para que nos dé detalles de esta balacera que ocurrió en la madrugada de ayer, ¿verdad? En la madrugada de ayer, efectivamente, el personal de la comisaría de Pamplona 1 se ha enfrentado con esta banda delincuencial de venezolanos, ¿no? A las 3 y 30 de la mañana aproximadamente. Vecinos de un lugar acá, cerca de un parque, acá en San Juan de Miraflores, hicieron conocer que había un vehículo sospechoso. El personal policial se acerca, se pone detrás para hacerle el acto y proceder a la identificación. Se gana la fuga y en su fuga disparan cuatro veces contra el vehículo policial. Gracias a Dios no hay ninguna vida que lamentar de parte del personal policial. Ha sido capturado este sujeto, ha sido capturado este sujeto con dos armas, una réplica de arma de fuego y una pistola. Y esta pistola con una caserina hechiza para 30 tiros, ¿no? O sea, su capacidad de fuego era bastante fuerte. Vamos a verla porque sí, está adaptada esta arma de fuego con la que han disparado a los efectivos policiales. Esta es. Este es el arma de fuego que pueden apreciar acá. Este es su caserina normal. Este es su caserina normal. Y este es una caserina hechiza que tiene capacidad para 30 disparos. Imagínense, para 30 disparos, ¿no? Este es una pistola, un arma de guerra, Glock, de 9 milímetros. Además, una réplica de arma de fuego, ¿no? El civil común no sabe si este es un arma de verdadera o no, pero tiene todas las características de un arma de fuego. Este sujeto extranjero de nombre William Jesús Brocho Aracue, de 30 años, tiene antecedentes por hurto agravado, fraude informático del año 2023, además de violencia física del año 2021. En la entrevista que se le hace a este sujeto, refiere de que ha venido como refugiado acá al país hace aproximadamente 10 años. Situación que todavía estamos por corroborar. Su figura para delinquir es promotor de fiestas chichas, pero en realidad a lo que se dedica esta banda criminal es a cobro de cupo en fiestas chichas, además de trata de personas. A cobro de cubo. ¿Cuánto duró la persecución, más o menos, coronel? Aproximadamente unos 10 minutos, donde han habido impacto de balas, gracias a Dios que a esas horas de la madrugada casi no hay gente en la vía pública, no hemos tenido que lamentar alguna desgracia. Ha sido un trabajo profesional, de inmediato el comisario puso en ejecución el plan Cerco, de los tres delincuentes dos lograron escapar, pero se ha capturado a este sujeto. Se le ha iniciado el tema del proceso inmediato y ya este sujeto, el Ministerio Público, está pidiendo su prisión preventiva y ya debe estar yéndose a un penal. Correcto. Muy bien, muchas gracias, coronel. Muchas gracias por esta información, con esta exitosa captura de la Policía Nacional de Perú. Claro que sí, muchas gracias, Cedro, también. Gracias. 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 Gracias.